Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este día os traigo otro vídeo analizando un nuevo Pokémon. En esta ocasión tenemos a la evolución de Farfetch'd, Sirfetch'd. ¿Estará... roto? Aquí, lo sabremos. Vamos a analizar el tráiler, también tenemos algo muy poca de información, pero nos puede ayudar de fuera del tráiler, y con toda esta información analizaremos a Sirfetch'd. Para empezar, bueno, vamos a ver el tráiler, ¿vale? Pero antes de empezar vamos a ver, bueno, vamos a hablar un poco sobre información que no está en el tráiler, y es que Sirfetch'd, por lo que he estado leyendo, es evolución de Farfetch'd, ¿vale? No es una forma alternativa de Farfetch'd, de Galar, ¿vale? Pero sí que es como que Farfetch'd evoluciona en Galar a Sirfetch'd, ¿vale? Si Farfetch'd evoluciona en Galar, puede evolucionar en Galar, ¿no? Bueno, es una evolución regional, como tiene el Sixagoon, bueno, en fin. Como no sabemos si habrá Farfetch'd de Galar tampoco, no sabemos si el Farfetch'd evolucionará directamente aquí, más o menos como Raichu, ¿no? Como un símil, ¿no? Si Pikachu evolucionaba, ahí evolucionaba Raichu de Alola en Alola, pues no sabemos, pero Pikachu no es de Alola. No lo sabemos, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a ver el tráiler. Pero es importante esto porque al ser una evolución implica que habrá unas mejoras de stats importantes. Si fuese una forma regional, tendría stats distribuidos distintos, quizás algo más, algo menos, y Farfetch'd no se tenga los mejores stats ni mucho menos. Pero al ser evolución puede aumentar los stats, y ojo porque pueden aumentar muy poco o pueden aumentar un montón. Todo es especulativo, trabajaremos con la poca información que tenemos. Así que vamos a ver el tráiler. Un tráiler cortito, la verdad. Pero bueno, solo tenían que anunciar esto, así que tampoco hacía falta más. Tenemos aquí Sixagoon de Galar, el fan de Kiss, la rama evolutiva y WeThink. Y tenemos otro Pokémon de Galar, que es el Sirfetch'd, ¿no? Que bueno, esta imagen yo creo que resume perfectamente todo lo que hay en el tráiler. Bueno, hay algo más, pero de momento un ataque exclusivo, pero bueno, vamos aquí, ¿no? Eh, Sirfetch'd, tipo lucha, habilidad, Steadfast, ¿vale? Creo que en castellan es impasible, creo. Pero bueno, vamos a empezar con la habilidad, porque es... Porque, bueno, yo espero que tenga una buena habilidad oculta. Porque Statfish es una mierda. Es muy mala esa habilidad, muy mala, muy mala, muy mala. ¿Qué hace la habilidad? Para las que no lo conozcan, ¿vale? Cuando el Pokémon retrocede, aumenta la velocidad al máximo, ¿vale? Entonces, si estás a más cero, te aumenta a más seis, ¿vale? O sea, son seis niveles. Pero, está muy bien, o sea, pero activarlo es muy difícil. En VGC, pues mira, es que aunque predigas que te van a hacer fakeout un Pokémon, cambies y tires a Sirfetch'd, da igual, porque como no va a pegar ese turno, no se va a flinchear. Gastarte al compañero un fakeout contra Sirfetch'd es tontería, porque con uno te estás pegando al otro y al otro no está atacando porque está flincheando. Mucho mejor agilidad, ¿vale? No hacer nada de Steedfast. Es muy mala, la habilidad es muy mala, muy circunstancial. He visto activarse muy pocas veces, ¿vale? Ah, que allá de la tiene, por ejemplo, le he visto activarse muy pocas veces. Seguramente algún combate dirás, bueno, casualmente te han flincheado, te aumentas la velocidad. Pero no lo veremos, o sea, yo lo creo. Es un, como mucho, es un anti-fakeout, ¿vale? En plan foco interno, ¿vale? Vale, te flincheas, ¿vale? Vale, de hecho, vale cuatro veces. O sea, te vas a flinchear, ¿vale? No como foco interno, pero te vas a aumentar la velocidad. Entonces el rival se va a tener que pensar dos veces y hacerlo. Bueno, obviamente si te hace pocas, pues te hace fakeout y te tira otra cosa y tú mueres. Pero en caso de que no, pues a lo mejor se lo tendrá que pensar dos veces, ¿vale? Es lo único que yo le puedo ver a esta habilidad. Y luego se tendrá que ver los stats de velocidad. Porque a lo mejor es muy rápido y ya dices, pues es que es tan rápido que no te interesa. Pero bueno, tienes agilidad, ¿vale? En individual tienes agilidad. Mucho más recomendable que en esto que no puedes hacer ningún combo porque todo depende del rival, ¿vale? Y bueno, algún así, cualquier combo que quieras hacer es tontería porque vas a hacer fakeout al compañero. Es súper óptimo. Luego, tipo lucha, ¿vale? Bueno, pero del tipo volador. Y eso, bueno, estás prendiendo el stat de volador. Y Farfetch'd la mayoría de cosas que prendes son voladores. Pero yo creo que es bueno, ¿vale? Porque, vale, sí, pierdes la inmunidad tierra, pero es que pierdes debilidad a hielo y eléctrico, lo cual está bien. Ah, tipo lucha puro, yo creo que siempre ha funcionado. Ha funcionado el tipo lucha puro, vale, tiene debilidad. Psíquico, bueno, todos los tipos tienen debilidades, evidentemente, pero... Psíquico está bien, además aprende Garhombría, Farfetch'd, así que es la evolución. Yo creo que sí, que está bien. El tipo hada, bueno, obviamente, pues algún counter tiene que tener. Aprende puya nociva, pero bueno, no va a ser kill seguramente en muchos casos. Habilidad, el tipo lucha le viene muy bien, ya lo digo. Mejor que volador lucha, pero aún así yo creo que el volador lucha hubiese estado bien, ¿vale? O sea, no lo hubiese sido ningún drama. Hubiese podido hacer los ataques de volador por stab, cosa que este Sirfetch'd no va a poder hacer. Pero bueno, aún así se defiende, ¿vale? Es aceptable. Bueno, quizás no hace tantas cosas por stab, sobre el tipo lucha, pero bueno. Vamos a ver qué más nos ofrece este Sirfetch'd. Es exclusivo de Pokémon Espada, aunque lleva un escudo más grande que su cuerpo, pero bueno. Y bueno, y este es un ataque exclusivo, ¿vale? Que creo que en algún tráiler lo pone. ¿Lo habéis oído? Era súper efectivo, ¿vale? Contra Liepard. Eso significa que es súper efectivo. O sea, que es de tipo lucha. O bicho, pero bueno, seguramente como el Pokémon es de tipo lucha, pues va a ser tipo lucha. Bueno, en fin. Vamos a cambiar. Vamos al Pokémon Showdown. Y vamos a ver, que ya lo tengo aquí preparado. Me lo he estado mirando un poco así por encima. Que nos ofrece Farfetch'd, ¿vale? Sabemos que es la evolución de Farfetch'd, así que... Todo lo que aprenda Farfetch'd lo va a tener ese Sirfetch'd. A no ser que casualmente desaparezca algo. Algún tutorro puede desaparecer en plan Hitwave, ahora que estoy viendo, ¿vale? Pero bueno, lo demás, movimientos huevo, ataques por nivel... Seguramente lo tendremos todo. Antes de empezar a ver los ataques, recordar que Farfetch'd tiene un objeto que sólo él puede usar, que es el puerro. Presuntamente Sirfetch'd, como también usa el puerro, también va a tener el acceso a este objeto. En individual creo que está prohibido, porque aumentarte los ratios de crítico depende mucho de la suerte. Igual que evasión y cosas así. Creo, ¿vale? Pero en VGC no, porque en VGC estas cosas nunca están prohibidas. Y aumentarte el ratio de crítico es algo que tenemos que estudiar. Yo creo que es tontería, ¿vale? Aumentarte el ratio de crítico. Vale, dos stages significa que es por dos, ¿vale? O sea, 1,5 sería un stage. Dos stages es por dos, ¿vale? Tres stages sería 2,5, etc. ¿Vale? Dos stages es por dos. Entonces... Vale, bueno. Tienes el ratio aumentado de crítico. ¿Qué ratio? ¿Qué posibilidades tienes de hacer un crítico? ¿6% creo que era? Multiplicar por dos es 12%. Creo que es 12%. O sea, que es 6% hacer un crítico. Creo. 6 o 12. Creo que son 6. Es muy poco, ¿vale? Incluso en el doble son 12. Significa que... Una de cada 10 veces te va a salir un crítico. Que sí, que el crítico... Pues es como pegar 1,5. Ignorando las defensas. Ignorando tus drops de ataque. Pero... Es tan aleatorio. Vale, recordemos... Que en competitivo es muy importante dejar el mínimo factor aleatorio. Si fuese el 60-70%, entonces te la jugarías. Yo no sé si el ratio de crítico funciona igual que los otros ratios. ¿Vale? Porque a lo mejor funciona distinto. Pero en caso de que no... Y ya me lo corregiréis, ¿vale? En los comentarios. Me gustaría que lo dejaseis. Si no es así, continúa siendo muy poco. Si los ratios funcionan distintos... A lo mejor podríamos estudiarlo. Dependiendo. Si llegan a más del 50%, a lo mejor es estudiable. ¿Vale? De alguna forma. No sé, ¿vale? No sé cómo funcionan esos ratios. Si funcionan igual o no. Pero si no, yo creo que continúa siendo demasiado poco. ¿Vale? Y muy aleatorio. Eso es otra. Si el porcentaje es muy alto, puedes correr el riesgo. Porque es como hacer un ataque 1,5. Y bueno, y si se ha aumentado la defensa, ignorando. Y si te ha bajado el ataque, ignorando también. Luego, bueno, tenemos Acrobatics. Que bueno, no harás por Stab tampoco. Agilidad, ¿eh? Lo he dicho. Batón Pass en individual. Braidbeard que va a perder su Stab. El ataque de lucha es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ese ataque... Creo que en algún tráiler o en algún lugar... Yo vi que hacía daño de recoil y era de tipo lucha. Se veía el nombre en algún sitio. Algo estelar, puede ser. Me lo estoy inventando. Creo que era algo así, pero... Algo estelar, creo. Es que no lo sé. Doy de memoria, ¿vale? Hará daño por recoil. Así que presuntamente va a ser un ataque bastante potente. Quizás es algo como romper rocas de tipo lucha. O doble filo de tipo lucha. Como una bocajaro, pero sin bajar la defensa y ahí... Bajándote bien. Eso es muy importante porque, bueno, al menos sabemos que vamos a tener algo de tipo lucha. Farfetch creo que de lucha no aprende mucho. Entonces, bueno, está bien saber lo que ese slot lo podremos ocupar. Breakbeard es lo que os estaba diciendo. Tiene bastante potencia, pero no tiene daño por esta. Si realmente le putean los Pokémon al tipo... Se usan mucho Pokémon que sean conteables con un tipo volador. ¿Se va a usar? Y si no, pues a lo mejor... Bueno, la potencia está bien, pero veremos, ¿vale? Los Double Edge, más de lo mismo. Bueno, más de lo mismo. Peor, porque el tipo normal no es super efectivo a ninguno. Fakadek, bueno, lo aprende todo el mundo. Final Gambit, bueno, oye, puede ser. Firch in Prison. Oye, puede servir, por eso es el primer turno. Knockoff, que siempre viene bien un knockoff, ¿no? Un Wesson Sin Stab. Left Blade, no creo que tanto, porque el tipo lucha gana a Roca. El tipo lucha gana... O sea, Roca que ya es ganado... O sea, el tipo lucha gana a Roca, que también el planta. La planta que gana agua. Bueno, agua es daño neutral. Tampoco le importa tanto, tanto. Depende de lo que os use. Pero recordemos... Pero bueno, quizás... Quizás Night Slice y Left Bleed... Left Bleed y Night Slice. Bueno, hoja aguda y tajumbrío. Como ya tienen un aumento de ratio de crítico. A lo mejor se puede combinar con el Stick, si al final se puede usar. Quizás un set con estos dos para hacer críticos siempre. Hacer críticos es como hacer un daño 0,5. Así que es como hacer daño por Stab. Está bien, pero es aleatorio. Bueno, bueno, tendrá que verse al final cómo queda ese porcentaje. Poison Jab, muy interesante. Porque pues contra Hadas, al ser de tipo lucha le viene bien. Quick Attack. Roost. Bueno, está bien, Roost, para curarte vida. El Pokémon no vuela, así que no va a aterrizar ni nada. Y es débil la tierra igual. Tailwind. Swords Dance. Eso sí que puede ser interesante, sobre todo en VGC. Veremos. Lleva un escudo el Sirfetch, así que a lo mejor tiene buenas defensas y todo. Tailwind. Pues bueno, nada que decir. Tailwind siempre viene bien. Un Pokémon con acceso más a Tailwind. Vete a saber cuándo en VGC puede ser útil. Vete a saber cuándo este se lleva... Con... O sea, de support. Uthurn. Willwind. Whis. Esto puede ser interesante, ¿vale? Willwind para algún Pokémon que se haya chetado mucho. Cambiarlo. Whis para algún cambio. Se verá. Depende de la defensa. Pero bueno, que tiene Swords Dance está bien. Y bueno, y luego ataques que no se usan. Feather Dance. Irontail puede ser útil. Por... Contradas, básicamente. Vale, pero tiene Poison Jab. Tiene más potencia Irontail, pero Poison Jab no falla. Así que supongo que mejor el Poison Jab. Y bueno, poco más que ver aquí realmente. Seguramente alguna cosa rara habrá... Ya... Esto. En VGC además no. Así que vamos a ver los stats, ¿vale? Recordemos... Bueno, los stats son una mierda en todos los aspectos. Así que el margen de mejora es muy grande. A lo mejor pega el cantazo. El tío lleva una espada y un escudo. Así que puede ser que tenga mucho ataque o mucha defensa o ambas cosas. Puede ser que los peces no aumenten tanto. Bueno, es que es malo en todos los stats, ¿vale? O sea, es que no se salva en ninguno. Tiene 90 de ataque, ¿vale? Yo sinceramente 100 bases de ataque lo considero normal. Imagínate. 90 es en lo que destaca. Yo creo que el Sirfetch'd aumenta... O sea, tendrá un ataque considerable. Y una defensa... Bueno, el tío lleva un escudo. Es que debería aumentar un montón la defensa. No sé, a lo mejor a 100, 110, por ejemplo. Y la velocidad... Bueno, siendo un Pokémon que pone un escudo... No puede esperar que sea un Pokémon muy rápido ese Sirfetch'd, ¿no? A lo mejor es un ninja, ¿sabes? Que hace... Y sale volando, ¿sabes? Pero en principio, yo presuntamente creo que va a aumentar el ataque y la defensa, ¿vale? Seguramente, pues a lo mejor aumenta los stats un poco en todo. O en algunos, ¿vale? Pero yo creo que va a subir más ese ataque y defensa por lo como es la morfología del Pokémon. No por nada más, ¿vale? Esos son teorías y a lo mejor el pavo este, el Sirfetch'd, tiene una velocidad que te cagas. Tiene 120 de velocidad y es un ninja, ¿sabes? A pesar de que lleva un espadio y un escudo. Vete tú a saber. Cosas más raras se han visto. Así que es eso. Presuntamente el ataque, pues bueno, ya estará un ataque decente. Y la defensa... Bueno, todo está tan bajo que cualquier cosa que suban estará bien, ¿vale? Mientras... Bueno, seguramente va a ser un ataque un Pokémon físico. Así que mientras no le suben el ataque especial, estará bien. Bueno, tal como se ve el ataque exclusivo. Y bueno, los peces... Si tienen una muy buena defensa, los peces no serán tan innecesarios. Pero si suben los dos, estará bien. Conclusión. Yo creo que va a subir todos los stats. Van a subir. Quizás la velocidad no. Pero por lo demás, va a subir algo todos los stats. Así que podemos esperar algo bueno. Así que, conclusión. Aún nos falta bastante que ver. Los stats son muy importantes. Pero la habilidad es bastante mala. Si tiene una habilidad el Seer Fetch. Una habilidad oculta que diga Solé. Y los stats suban de una forma que les sean útiles. Quizás puede ser interesante. Porque los Pokémon lucha puros... Es buen typing. El lucha puro es buen typing. Es buen typing. Si no se cumple esto, no lo sé. Y el stick... No sé hasta qué punto va a ser útil. Todo depende de lo que le suba. ¿Vale? Me lo deciréis en los comentarios. Porque ya digo que... No sé si funciona así. O sea, si el crítico... A método de stats será por 2. Y si es 6, un crítico será 12. Pero a lo mejor va distinto. ¿Vale? Entonces... No lo sé. Dicho esto, no sé qué opináis vosotros sobre este Seer Fetch. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Esperabais más de una evolución de Farfetch? ¿No esperabais tanto? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. ¿Vale? Y hasta aquí... Esta edición de Roto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os insto sobre todo que en los comentarios dejéis vuestra opinión. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Me he dejado algo? ¿Queréis aportar más? ¿Sobra algo que haya dicho? Toda la información que podáis aportar de más es bienvenida. No solamente que se quede en lo que yo pueda decir. Sino también en vuestra opinión para que toda la gente que entre aquí tenga aparte del vídeo más información que consultar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dadle un like. Puedes irme en Twitter. LunaXXL99. Encontréis acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.